Buen día amiga mía Juanito, ¿ya hiciste tu maleta? Al tiro cuando termine Marta habla, que quiero verte iré Hola casito, te veo muy linda ¿Qué rayos por la mierda? No puedes echar marcha atrás Malditos turbos sacados de circulación ¿Quién esta mierda quieres que me vaya? Tírate al techo rápido nomás huevo no Pero que mierda me dio ese cara de furba Ayuda a bajarme, que me mando un porrazo ¿Quieres controlar a tu conejo? ¿Por la mierda? El enemigo del elegido Largo de mis tierras sagradas Largo del camino, abuelito No me jodas, dime dónde tienes a la gallina Si tú, el de la cuerda floja No quieras del circo, ¿ahora te da miedo? Make them go, ah, ah, ah You're gonna leave them all in awe You don't have to feel Like a wasted space You're original Cannot be replaced If you only knew What the future holds After a hurricane Comes a rainbow Maybe a reason why All the doors are closed ¿Pero qué mierda es eso? Gangnam Star I'm sorry Uncompetent von